Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Portugal espera una decisión de parte de la Fórmula 1 para las próximas semanas y bueno, ya están preparados totalmente para albergar un nuevo Gran Premio y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos a raíz del impacto de la enfermedad desconocida COVID-19 en el calendario de la temporada anterior el Gran Premio Portugal volvió al calendario de la Fórmula 1 por primera vez desde el año 1996 precisamente no se corría desde dicha temporada en Portugal teniendo al circuito normal de Estoril como su sede oficial bueno, Portimao albergó un evento de la categoría reina al automovilismo por primera vez en su historia y esto podría volver a repetirse para este año 2021 bueno, Ni Amorin, que es el presidente de la Federación Portuguesa de Automóviles y Kartin aseguró en unas últimas declaraciones para el periódico Expreso que ahora mismo ya está en negociación con la Fórmula 1 y esta es una situación avanzada y que esperan que para las siguientes semanas le llegue la decisión final bueno, y estas fueron sus declaraciones al respecto, las cuales son las siguientes el Gran Premio 2020 tuvo un impacto extraordinario pero se entiende que esta es una situación diferente y para el gobierno puede haber prioridades más urgentes en cualquier caso soy muy optimista, estamos esperando una decisión para fines de febrero bueno, como sabemos el dirigente portugués piensa que la situación del país podría ser mucho mejor dentro de unos pocos meses gracias a las últimas medidas y al periodo de vacunación que ya empezó soy muy optimista, soy un optimista moderado en mayo podríamos estar en condiciones debido a las últimas restricciones que están comenzando ahora y las vacunas que se realizan día a día bueno, y esto fue lo que dijo para terminar el presidente de la Federación Portuguesa Automóviles y Karting conocido como FPAK por eso creemos que es natural que en 3 o 4 meses podamos tener una situación completamente diferente a la que tenemos ahora si es el caso entonces estaremos en condiciones de albergar un nuevo Gran Premio en el Autódromo Internacional de Algarve y bueno, y para terminar este video quiero responder esta pregunta que dice Carandriver España la cual es la siguiente ¿te gustaría que hubiese un Gran Premio Portugal en 2021? a mi, si, me gustaría y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao la verdad, chao la verdad, chao la verdad, chao